No, Gohan, no te confíes, recuerda que Cell también tiene células mías. Él puede restaurar su cuerpo, igual que lo hago yo. ¡Gohan! ¡Elimínalo! ¡Acaba con él inmediatamente! ¿Quieres que acabe con él? ¡Es demasiado pronto, papá! ¡Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué fue lo que dijo? Ese no es el Gohan que conozco. ¿Por qué dijo eso? ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Tú eres el único que puede matar a Cell, así que hazlo de una vez por todas! ¡No sabemos de lo que es capaz ese tipo si le damos aunque sea una pequeña oportunidad!